El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que en breve la dependencia a su cargo ejercitará acción penal contra el presidente municipal y cuatro servidores más del municipio de Numarán, así como diez policías de Zamora por su probable responsabilidad en el delito de contra el sistema de seguridad pública y delincuencia organizada. Los 14 funcionarios fueron detenidos desde la tarde del pasado jueves luego de que se encontraron elementos que los relacionan con un grupo delincuencial. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó de la detención de siete personas durante las últimas horas, una de ellas de nombre Gilberto relacionado con la privación de libertad y ejecución de cuatro presuntos narcomanudistas en la ciudad de Lázaro Cárdenas. Dos personas más fueron detenidas en Marabatío en posesión de marihuana y cuatro más en la colonia Las Primaveras de la capital michoacana en posesión de una moto robada. Con más de 250 elementos de corporaciones policíacas y de auxilio, se implementará el operativo de Noche de Muertos 2014 del 31 de octubre al 2 de noviembre en los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, Huiramba, Salvador Escalante y Sinsultzan, donde se espera recibir a más de 120.000 visitantes. Durante los primeros minutos de este viernes fueron localizados los cuerpos de José Alberto Martínez Hernández y del policía tercero Joel Villegas Hernández, elementos de la Policía Federal que se encontraban desaparecidos desde la tarde del pasado miércoles cuando la patrulla en que viajaban juntos con otros cuatro elementos fue arrastrada por la corriente de un río entre Coahuayana y Aquila. Tres aficiones más se encuentran hospitalizados y otro continúa desaparecido. Con la limpieza de ríos, drenes, canales y la restauración de infraestructura de la presa Coincio, cuya inversión supera los 40 millones de pesos, Conagua, OAPAS y Ayuntamiento de Morelia, han logrado un saldo blanco en materia de inundaciones durante la presente temporada de lluvias con beneficio directo para más de 40.000 personas. El Plan Michoacán, implementado por la Comisión para la Seguridad y Desarrollo del Estado, ha tenido un fuerte impacto en el combate de los grupos delictivos que operaban en la entidad y ya comienza a verse reflejado en los delitos de fuero común, reconoció Roberto Campas y Frián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación en el marco del banderazo de arranque del programa de incubadoras de microempresas urbanas.